Desde la capital de la Cumbia, Puebla, Latinoamérica Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Presiento que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla, al no amarla Pedazos de papel hice por ti Pedazos, pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Quisiera que mi llanto y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que cansado guarda ya mi corazón, sin esperanzas Para amarla Para amarla Pedazos de papel hice por mi corazón, yo no quería llorar y menos por tu amor Ahora encuentro de nuevo la calma, ya no muevo amor, yo ya estoy combinada Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Presiento que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla, al no amarla Queremos que nos escuches Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Los besos y caricias borrarás Dígame desculos y caricias borrarás Déjame desculos Tortados Figías borrarás